Hola a todos y a todas, la herramienta del día de hoy es Storyjumper, nos permite crear cuentos interactivos de una manera más sencilla. Después de loguearnos en la página, damos clic en Create. Aquí tenemos varias opciones, construir el scratch, mapa del tesoro, tenemos más abajo más opciones como comida alegre, océano, trajes, camiones de rescate, magia, el espacio y tren del tiempo. Vamos a ver cualquier tipo de estos cuentos, aunque igual los podemos editar, los podemos cambiar, voy a coger el espacio, voy a hacer el ejemplo. Listo, damos un clic y ahora tenemos este, podemos colocar el cover del book, que es la portada de los cuentos, colocarle un título o un tema. Colocamos el título del cuento y colocamos quién es el creador, en este caso grabamos, damos clic en la dedicatoria, para colocar una dedicatoria del cuento. Voy a colocar a todos los niños que todavía creen en la magia, grabamos y vamos al siguiente, que es la primera parte de nuestro cuento, la primera historia. Tenemos el icono de pantalla, los personajes del lado izquierdo que se llaman props, tenemos las escenas, la parte inferior, tenemos el texto que está al lado derecho, para poder editarlo. Podemos borrar lo que se dice ahí, colocar la historia, empezar como era hace una vez y comenzamos a narrar un cuento. Lo importante de esta herramienta, ya que les permite a los chicos tener imaginación al momento de crear cuentos nuevos. Vamos a hacer un ejemplo de colocar un personaje, por ejemplo el robot, le hago un clic al robot y aparece en escena. Simplemente lo puedo mover, hacerlo más grande, más pequeño y cambiamos la escena. Hago clic en escena y voy a cambiar la escena que está ahí de fondo, colocar otra escena o otra foto que tenga yo guardado en mi computador. ¿Sí? Y listo. Tan fácil como un clic. ¿Ya? Grabamos. Y vamos a la siguiente parte del cuento o la siguiente parte de la historia, ¿no? Tienen hasta 16 partes del cuento y más. ¿Sí? Colocamos en la versión del texto que lo podemos editar. Ahí están los props. Hacer más pequeñito, moverlo. ¿Sí? Totalmente editable. Sencillo y fácil hasta para trabajar la motricidad con los chicos. La parte de arrastrar y hacer clic, ¿no? Cambiar de tamaño. Si deseo eliminar algo, solamente le hago un clic y presiono la letra X. Está en la derecha, roja. Y listo. O sea, guardamos. Y continuamos haciendo las demás partes de un cuento. Solamente sencillo y fácil. Bueno, espero que les haya gustado esta herramienta. Es muy sencilla para trabajar temas de lenguaje. Con los chicos para que creen su historia. ¿Sí? Y trabajamos la parte de motricidad. Espero que les haya gustado otra vez. Y me despido de todos ustedes. Gracias a todos y a todas. Gracias. 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 ¡Gracias!